La Iglesia ha inmatriculado los bienes que tiene conciencia de que son suyos. Es decir, la inmatriculación es un instrumento declarativo que no supone un método de adquisición de la propiedad, sino que declara, para ser protegido ante terceros, que ese bien, a la hora del comercio con esos propios bienes, pues hay un registro público. Es decir, la publicidad de la inmatriculación no se ha hecho ahora con motivo de ofrecer la lista, puesto que todos los registros de la propiedad son públicos. Además del certificado del secretario canciller de un obispado, era preciso llevar una certificación catastral. Es decir, que ya en el catastro figuraba ese bien como vinculado a la Iglesia. De tal manera que, si no coincidían la certificación del secretario canciller de una diócesis y el certificado catastral, antes pedía que se pusiera en orden el certificado catastral, lo cual ya supone el pedir a quien tuviese en el catastro ese bien puesto a su nombre llegar a un acuerdo previo. No fue la ley del 98 la que estableció el certificado del secretario de las diócesis para autentificar la posesión de un bien, sino que estaba establecido desde el año 1861, después de las leyes desamortizadoras, cuando se pone en marcha el registro de la propiedad. Y hay un deseo, como es una institución nueva el registro de la propiedad, que las dos instituciones que más bienes tenían en España en el siglo XIX, que eran el Estado y la Iglesia, pudieran agilizar la manera de registrar sus bienes, en un deseo de que el registro verdaderamente recogiera los bienes, las fincas, los inmuebles que existen en el territorio español. Esto no lo modifica ninguno de los gobiernos desde el año 1860 hasta el año 2015. Lo que ocurría es que los templos eran considerados bienes extra comercium, y al ser considerados bienes extra comercium no era necesario registrarles. De los 34.000 bienes, por el sistema certificado han sido 30.000, porque los otros 4.000 había otro título para poderlo hacer. Y además se han ofrecido dos años, después de cada inmatriculación, para que entrase en vigor la protección registral. Pero lo que la Iglesia ha hecho es un, podría decir, un sistema de colaboración, para que el registro se pusiera en marcha, y ha sido en diversas normativas de los años 80 y primeros 90, cuando el catastro se informatiza, se desarrolla espléndidamente, y hay un deseo de que catastro y registro coincidan. Por eso, como un instrumento de política legislativa, para que catastro y registro coincidan, se arbitra el método extraordinario del 98. No extraordinario en cuanto al certificado, que existía desde el siglo XIX, sino en el que ya pudiesen los templos inscribirse, y otros bienes de la Iglesia que no se hubiesen inscrito. Ahora se ha publicado la lista en su conjunto, y con la publicación de la lista, una reactivación, quizás, de procesos, que en la mayor parte de los casos han sido ya dialogados y resueltos, en cada una de las diócesis, en cada uno de los pueblos, en cada una de las parroquias, sobre bienes que pudieran estar en conflicto. Ha sido un ejercicio de colaboración, que responde a algo que la Constitución española dice, respecto a la importancia de la colaboración, entre los poderes públicos e instituciones privadas, como puede ser la Iglesia, a la hora de la catalogación, el registro, el mantenimiento y el uso de los bienes de valor histórico-artístico. Artículo 46 de la Constitución española. Artículo 47 de la Constitución española. Gracias.